qué tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto el fútbol y vámonos con lo bueno de la semana mi o mi guan que tienes pues salve fratribu y bueno que aunque se fue semana de puente creo que el agitador le pone bastante emoción a esto y así está la liga la liga mx de cruz azul los tiene con nueve triunfos consecutivos llegó la novena victoria novena victoria llegó de azul y esté trompicada y como quieran pero ganó no hace un partido polémico contra el monterrey pero al fin y acabo sigue sumando que resulta 3 no pasaba eso desde los setentas o sea si más o menos desde la época tenía tienen 10 su récord es de 10 uno y es cuando raúl cárdenas cuando la época del campeonato digo yo era muy chico pero tú ya lo viste bien agitado el récord lo tiene león y hace un par de años con 12 y así es y este bueno bueno viene cruz azul sumando otra otra vez los aficionados azules se vuelven a entusiasmar hay que esperar digo como siempre hay que esperar porque ya siempre llegando la liguilla bueno es donde ahí se ve lo bueno pero bueno está muy bien el cruz azul por otro lado el américa con un golpe de autoridad fue al estadio acron ahora creo que próximamente se llamará estadio jorge vergara habló en el campo habló en el campo porque realmente han hablado fuerte en los jugadores de chivas y sobre todo briseño diciendo que eran el más grande porque venden más camisetas pero bueno la verdad briseño brilló bueno fue gris totalmente debió haber sido expulsado desde el primer tiempo pero bueno el américa fue a hacer lo que tiene que hacer solar y bien un tipo que se vio bien armado bien mecanizado con ganas alicaban juegas de fantasía un jerry martín que está en plan killer y córdoba que también fue un motor del equipo no se metieron los dos mexicanos bueno de los pocos que tienen sí 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 no bueno pues tiene varios tiene también al mauro también pueden notar por ahí es lo digo por briseño que dijo que la identidad si la identidad bueno dice que no tenían identidad igual el bofo bautista que nada más sale para escupir tonterías pero bueno ahí estaba pero bueno el américa respondió en el campo ganó contundentemente 3 a 0 pudo verse una goleada peor todavía solar y respeto se comporta como todo un caballero es muy diferente al entrenador anterior de la américa totalmente termina el partido y fue a darle la mano a los rivales y se expresa muy bien en la en las conferencias de prensa lo cual bueno muy bien ilusiona sobre todo ahora sí que en los grupos grandes de la capital dos de tres están en los primeros dos lugares el américa y el cruz azul y el américa está segundo por los tres puntos que le regaló al atlas que a su vez el atlas los aprovechó muy bien porque sigue ganando sigue ganando después de la goliza ya hace mucho tiempo que no lo tenemos en el cuadro negro no ya no es lo que necesitaba ni en lo malo ni en lo feo aparece no 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 ya ya el atlas está en zona de calificación de hecho ya está en sexto lugar entonces también el atlas pues bueno ahora sí que ahí va también lo bueno nacional sería el partidazo que dieron el clásico entre chivas y atlas el cual se disputó con mucha pasión con mucha garra y 3-3 quedaron entre rojiblancas y rojinegras muy bueno muy buen juego al final cayó al 3-3 el atlas sí 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 hubo un error increíble de la portero del atlas que dijo difícilmente se ve muy a la miguel marín sí regresar se la dejó y a la delantera no pero bueno su su delantera le respondieron y empataron el partido los bien la liga femenina que está poniendo emocionante y bueno al internacional pues vámonos a tres ligas que están por así que poniéndose muy 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 de color rojo hormiga no la serie a la serie a el inter sigue ganando sigue sumando de a tres y aprovechó el tropiezo del milán contra el nápoles en mero san siro y ya saca nueve puntos de ventaja 10 si le sumas que el partido entre ellos o sea son 10 puntos de ventaja sobre el el próximo perseguidor que es el milano bueno y este pues ahí va todavía viene atrás la juventus y sobre todo la juventus ya sin la preocupación de la champions league porque pues bueno lo sapearon en un partido que ganaron empataron pero a la vez perdieron increíble no increíble como se los que que como como lo dejaron fuera pero bueno está muy bien la seriedad está interesante igual así la liguan que también el parís perdió contra el nantes lo que también hace que esté a tres puntos todavía de él de lille y se pone emocionante la serie la liga pero el león y el mónaco están bajito del parís sí sí se está poniendo interesante cosa que hace muchos años que no pasaba en la liga francesa no entonces también va a tener un cierre de alarido y bueno que decimos de la liga la liga que el atlético no supo aprovechar de ver si su ventaja ahora no pudo contra el petafe con 10 y este y bueno empataron le apedrearon el rancho al final al petafe sí 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 sacó el portero increíble el poste fallas pero se quedó en un 0-0 y esto lo aprovecharon el madrid al final con benzema y el último minuto sí y el barcelona bueno fue contundente contra el último lugar de la tabla no solamente eso faltaba que no y entonces ya tenemos que está a cuatro puntos el barcelona del atlético y a seis en madrid entonces ya está a tiro de piedra y cualquier 8 en sevilla y se veía y con un partido pendiente sevilla tiene un partido pendiente todavía ahora en 15 días y viene el clásico español al atlético le falta barcelona y sevilla el ese es el más complicado porque barcelona ya va a ser en los finales yo pienso que parece va a estar un poquito más este decidido lo que va a pasar en la liga pero si le toca también cuando sea clásico le va a tocar a sevilla un partido y atlético y atlético en bilbao también le falta sí así es de los sí de los más pesados y también bueno bueno si vamos también la red social la red social va contra barcelona también es un equipo que también está jugando bien pero lo que da es que tienen que perder madrid sevilla está muy buena tienen que perder puntos entre los tres tienen que todavía 40 de ellos y este y veremos al final quién aguanta el paso hay que ver que lo mismo que pasa en la serie a barcelona ya nada más le preocupa está la liga y la copa pero yo creo que es mucho más mucho más pendiente de la liga mucho más pendiente de la liga no así el madrid que bueno primero tiene que parece que pasará sin problemas el escollo italiano va ganando 1 a 0 el día de mañana recibe al atalanta en madrid yo creo que va a pasar sin problema y el atlético la tiene mucho más complicada porque va perdiendo 1 a 0 contra el chelsea y visita londres pero bueno ya ya se le ha dado el milagro hace se le dio el milagro hace un año en liverpool en la misma isla contra el liverpool y puede ser el atlético pero a lo que voy es que si siguen en la champions es otro desgaste que el barcelona ya no tendrá que todo eso puede estar muy bueno muy bueno por eso sería lo bueno tenemos ligas y está de alarido este es lo bueno le pasó el pase de cabecita al maléctitum maléctitum alea ya está esto pues bueno en lo malo de esta semana tenemos tristemente a los tristes diablos rojos pero de luca porque ha notado un gol en cuatro partidos 3 2 2 2 2 pero increíblemente aún con esa rendimiento tan bajo tuvieron cinco puntos pero bueno están en franco declive que es es lo malo la tendencia samba esa no jugó canelo pues bajó mucho su rendimiento y bueno ya hablaremos un poquito más al detalle del deportivo toluca el otro equipo que también está en lo malo pues son los bravos de juárez porque igual ni siquiera ni siquiera los pumas le pudieron ganar y eso que empatraron con un regalazo del equipo felino pero bueno entonces este es lo malo local en lo malo internacional ya un poquito nos adelantó o miguan pues los pupas del atlético de madrid que están pidiendo a gritos al barcelona y al madrid y acá estoy alcancenme aquí estoy entonces ya de le perro que se ponga interesante de más de 10 puntos y a falta de 11 juegos si llegó a estar a 12 puntos de barcelona 4 y bueno pues es lo malo porque ya que estamos en la alternancia pues parece que tal vez no haya y un y en lo malo tenemos un hecho un poquito insólito el porto sorpresivamente a peor modicio miguan a la poderosa juve con todo y cristiano de la champions league y cuando se presentó el entrenador del porto a la conferencia de prensa nadie fue ni siquiera por zoom entonces incluso él dijo le dijeron es que no hay nadie bueno por zoom aunque no hay nadie no hay reporteros portugueses no entonces lo malo que nadie es que si había pero dijo hay preguntas y dijo no es que no había nadie al final nadie le preguntó nada el mismo dijo no hay este prensa portuguesa que tenga alguna duda nadie contestó y bueno pues qué qué malo y qué triste no que después de la hazaña que lograr este pues a nadie le interesó no aparentemente y lo peor ni siquiera en portugal sí exacto porque también los problemas de la tecnología se manifiestan en mucho de las entrevistas a los entrenadores no ayer veíamos con este no se en las entrevistas igual con este caso con solari eso del zoom sigue fallando pero pero bueno al final pues fue yo creo que pero es insólito que o sea una cosa es que falle y otra que nadie te quiera preguntar nada o sea y después del que hiciste la gran hazaña y como dice miguelo no estoy seguro de que no hayan querido preguntar nada porque no había sonido en algunos lados probablemente no también pues nadie quiere preguntar nada eso es lo que se molestó definitivo y como dice aparte hicieron la hazaña o por lo menos el partidazo de eliminar la lluvia y como dice miguelo aparte en el mismo partido que empataron ganaron y perdieron entonces este pues bueno es lo es lo malo que tenemos internacional aparte de la eliminación de la ayuda pero hay algo más pero sí malo ahí va lo feo lo feo ahora sí que yo yo soy el feo de la película y y ahora sí que pues vámonos con tres equipos que están en los lugares de abajo en la tabla general de la liga mx las chivas que perdieron el clásico nacional ya haciendo un papelón como ya lo decía o mí también el tigre es que pues increíblemente contra el mazatlán así que eso ha de doler no porque todos lo colean sí o sea casi siempre de visita pues le iba mal y ahora pues le fue bien entonces sí dicen muchos que el haber lugar 12 y el tigre está en 12 y guadalajara en 13 los pumas todavía está peor están en el 15 no este eso no anotan pero 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 regreso un poquito a lo del tigre es dicen que le dieron el contrato por tres años a guiñac y que pues ahorita a lo mejor ya se echó hasta la maca haber fallado hasta un penal este que digo cualquiera lo falla ya vimos con méxica pero que también se vio con una flojera caminando como nunca entonces si es de preocuparse porque imagínense hacer un contrato por tres años y ver que un jugador se echa la maca pues bueno pero yo creo que a guiñaca hay poco que reclamar la verdad sí es un referente es una coincidencia yo creo pero que eso pero exactamente si si es de llamar la atención es llamar la atención toda la razón y bueno pues ya lo habían dicho ustedes con lo de ronaldo este más bien con la juventus por medio de ronaldo que lo feo aquí es que en las redes lo han atacado mucho porque tuvo que ver mucho en uno de los goles o sea se pone en la barrera y es el que salta salta y por ahí pasa la pelota exactamente no sea es increíble que pues bueno te pones en la barrera así creyendo que va a pasar el balón por arriba y pues bueno pero fíjate que le falta ver a la liga mx porque no han visto cómo se tiran los precisamente para que no pase eso sí no y es que es también es cierto que por inercia tú te volteas pero que te voltees completamente pues hasta pareces el torresnilo yo creo que la afición yanconera estaba muy enojada y pues claro que y contra él con la estrella no y también sucedió lo mismo con messi no después de haber fallado el penal porque él puso todo ese primer tiempo ahí contra el parís o sea realmente es de un golazo y dio dos asistencias que no hayan metido sus compañeros gol y que no y falló el penalti tristemente pero bueno se quedan con lo malo siempre no eso es lo feo que se queden con lo malo y ya por último este pues ya lo había comentado en algún momento roviño que ya lo habían apresado pues ya dieron su sentencia ocho añitos le dieron al niño al joven maravilla mal al que creían que iba a ser como pelé pues bueno pues no no se va a poder siempre va a estar en la sombra por ocho años triste y feo caray bueno pues no continuamos aquí opiniones compartan si 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 si